Hoy un día distinto para todos los colombianos, así lo precisó el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amílcar Acosta Medina, en la apertura de la Cumbre de Gobernadores en Santander. El cierre de las negociaciones y la firma de un acuerdo final. La verdad es que este día de hoy es un día distinto para todos los colombianos y las colombianas. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos concluyó que para alcanzar la paz no basta con desarmar solo a las FARC, sino también hay que desarmar la mente de todos los colombianos.